¿Qué es la bebé prematura? Si ella esté bien del todo, tengo que limpiar acá para que ella pueda estar en buenas condiciones en la casa. Yo cuando estaba embarazada peleaba con los carreros porque ellos venían a tirar acá. Pero igual, las dos semanas que estuve internada se hizo todo eso, no había tanto. En dos semanas se llenó de basura y ya no se puede ni pasar por el costado. ¿Los carreros vienen de todas partes o de dónde son? Sí, de todas partes y los mismos vecinos también. ¿Esto siempre ha sido acá así? Sí, siempre. Antes cuando vivían los señores de acá, los que nos vendieron, dicen que ellos mantenían limpio. Pero ellos se fueron por ese motivo, porque la gente lo amenazaba que iban a seguir tirando. Y ya eran muy viejitos, ellos no podían estar peleando con todos los carreros que venían a tirar acá. ¿Vos pedís que la municipalidad se llegue y limpia? Sí, le pido por favor que venga. ¿Viene a limpiar de vez en cuando? Cuando estuve embarazada, estaba de tres meses, vinieron y de ahí ya nunca más. ¿Hace mucho tiempo? Ya sí, hace bastante. Hace bastante vinieron, pero no limpiaron todo, fue una parte nomás y se fueron. ¿Pero los carreros entusian constantemente? Sí, constantemente. Hasta la caca de los chanchos tírenme. Hasta la caca de los chanchos tírenme.